La maestría en comunicación ha sido incorporada al plan de expansión de las carreras de posgrado de la UNER. Principalmente apunta a ofrecer un espacio de especialización, de profundización teórico-metodológica y proyectual para graduados de la carrera de comunicación social, así como para otros profesionales de áreas afines que estén interesados en justamente profundizar en las perspectivas que ofrece el campo de los estudios en comunicación contemporáneamente. Están abiertas las inscripciones actualmente hasta los primeros días de noviembre y el cursado se prevé para mediados de marzo del 2018. Previamente a eso va a haber entrevistas de admisión con los preinscriptos. Es importante mencionar que por estar incorporada al plan de expansión de carreras de posgrado de la universidad, esta maestría es sin costo para los docentes de la facultad y de la universidad y asimismo que los graduados de la casa cuentan con un arancel diferencial con descuento y todas las consultas pueden dirigirse al área de posgrado de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. La maestría está organizada en tres módulos, son dos años de cursada. El plantel docente está compuesto por una serie de colegas, de docentes investigadores prestigiosos tanto de la facultad de esta casa de estudios como de otras universidades del país. Bueno, además del cursado de dos años, la modalidad presencial, se contempla para finalizar la maestría la presentación de una tesis que luego de ser justamente presentada y evaluada pasa a una defensa oral, con lo que se cierra, se termina el ciclo de formación de esta carrera de posgrado. La propuesta de incorporar a la oferta de posgrado de la facultad esta maestría en comunicación tiene que ver con una histórica deuda que la institución tenía para los graduados de la carrera de comunicación ya que si bien el área de posgrado de la facultad tiene un largo desarrollo y una variedad de propuestas estaban todas centradas y orientadas a problemáticas vincunadas al campo de la educación. Por lo tanto, es la primera propuesta de posgrado que apunta específicamente a los graduados de la carrera de comunicación y a profundizar en aspectos centrales del campo de los estudios comunicacionales contemporáneos. Gracias. 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 Gracias.